No podían secuestrar a los militares. No, no, escuche lo que pasó ayer. Cuando pasa el herido de la comunidad... No, no, Vicky. Van la comunidad, indagan qué pasó, los señores hirieron a quien no era, le dieron la información malosa, dañina, los contó, oígase bien, los indujeron al error, los indujeron al operativo fallido y pusieron el riesgo de la vida de los 16 militares. ¿A quién engañaron al ministro Lástis? No, a quien dio la orden de ir allá a los 16. Expusieron la vida de ellos. Yo creo, mire, no sé, por eso fui a investigar, José Jaime. O no sé, pero es que cómo poder tener un debate cuando el secuestro no se puede llamar secuestro. Hoy mire, hoy es lo que dice el fiscal general, para que vamos terminando, porque nos estamos metiendo en otro debate, Alejandro, así que nos va a tocar ponerle una cita para mañana, a la misma hora en el mismo canal. Ese debate, lo hacemos. Listo, lo hacemos. Déjeme oír al fiscal, déjeme oír al fiscal, que secuestro es secuestro. Para nosotros, frente al caso, por ejemplo, de los pozos en San Vicente del Caguán, vamos a dar unos resultados prontos en donde va a haber responsabilidades penales de una cantidad de actores. ¿Por qué? Porque es que esto no es simplemente negociaciones, esto no son cercos, esto son violaciones al código penal. Y mi función como fiscal general no es entrar a hacer disertaciones sobre si estamos ante un escenario de grandes diálogos o no grandes diálogos. A mí me toca, y a la entidad que represento, le toca cumplir una función, es aplicar el código penal. Si una persona se lleva a otra y lo encierra, le impide salir, ¿eso es normal? Pues con ese argumento que estamos teniendo en Colombia, entonces... Con eso nos secuestraron. Un ciudadano sufre el paseo millonario, capturan al delincuente y el delincuente va a decir, no, yo lo que hice fue pasearlo y no lo secuestré, lo retuve un momento en mi taxi. Creo que, a ver, pongámosle un poquitico de seriedad al país y digamos las cosas con claridad. Secuestro es secuestro. Perfecto. Oígame, pero Vicky... Las tales retenciones. Ojo con eso que dicen telequia y ese es un enredo que se le ha habido diciendo al país. Secuestro es secuestro. Y por eso seguiremos investigando cada una de esas conductas en el marco de la tipificación del código penal que establece el secuestro. Ojo con eso. Ojo con eso. Que con lo que dice el fiscal, lo que pasó ayer fue un secuestro porque la gente no dejaron salir y solo retenía. Y la verdad, en el tema penal, no, yo no voy a denunciar. Ahí me encanta escucharlo, yo no voy a denunciar, pero ayer, con lo que dijo el fiscal, lo que usted hizo fue secuestro. Ojo con eso. Porque... Y se va a ser un enredo. Y se va a ser un enredo. Deja a salir. De a sonada, de a sonada secuestro entonces. Bueno, muchachos, ya estamos muy largosos todos. Chao, chao. Alejandro, gracias. Chao. Chao. Queda pendiente un debate. El 26 de abril. Queda pendiente el secuestro. Ese me gusta, Alejandro. Ese me gusta. Un buen debate. Chao, pues. Lo invitamos, los invitamos. Un abrazo para todos. Chao.